La NFL está de luto por la muerte del jugador Ronnie Hillman, quien falleció ayer víctima del cáncer que le fue diagnosticado en agosto pasado. Así lo informó la familia del deportista de 31 años. En agosto fue diagnosticado con carcinoma medular renal, un tipo de cáncer raro, pero es un cáncer muy agresivo y afecta principalmente a personas con rasgos de peronocítico. La familia escribió horas después que murió rodeado de familiares y amigos cercanos. Los broncos y otros clubes a los que él perteneció también dieron sus condolencias. La familia también se pronunció. Nosotros como familia apreciamos las oraciones y las amables palabras que ya se han expresado. Les pedimos que nos den tiempo para procesar nuestro sentimiento, mientras nos preparamos para dejar descansar a nuestro precioso Ronnie Jr. Próximamente habrá más información. Con amor, la familia. Descanse en paz. Ronnie Hillman Te invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de YouTube y de TikTok. Gracias por suscribirte. Tú nos ayudas a crecer.